¡Ah! Estoy bien quemada en la cara, señor productor. ¡Qué bárbara! No hombre, hasta naranja me veo. Ya Merito nos volteábamos. Claro, embarrada como... Hermanas, llegamos. ¡Sanas y salvas! Sí, regresó la camioneta por nosotras, mamona. Por un pelo de gato, nos vamos al voladero. Claro, se va la camioneta y ahí vamos todas en cola. En fila vamos todas y vamos a quedar estrelladas ahí en el fondo del barranco. Ahorita estuviera usted grabando con el fantasma, porque quién sabe con quién... No, ese es serio, señor productor. No estoy bromeando. Si no, fue por un chingado bloque de cemento que estaba ahí. Se atrancó la llanta, mira, hermana. ¡Clavada! Y me vamos a quedar. Está bien bonita aquí. Yo, desde hace muchísimo tiempo, tenía muchas ganas de venir a este pueblo. Yo no sé si necesito una limpia, si necesito que me restrieguen dos huevos grandotes por todo el cuerpo. Y luego, quemada. Mira, por naranja me veo. Dorito. Doriloca me deberían de decir. ¡Como está el día de hoy! Bienvenidos a un nuevo video de chisma oaxaqueña, chisma de viajes, chisma travel. ¿Cómo le podremos llamar a esta sección? La chisma. Nada más porque te voy a otro gran viaje. ¡Uy, no hombre! Yo por viajes no paro. Yo por la gastadera, por el endeudamiento con Copper, mamona. Al rato donde me embarguen el chingado canal a ver qué hago. En este video, hermana, te voy a llevar a la montaña. No, espérate. Me metí mal. Es por acá. Es por acá. ¿Qué dijiste, Heifi? Nada más puede andar allá. Arreando chivos. No, hombre. También nosotras nos vamos a ir. Así que prepárate. Haz tu maleta, ponte tu cobija porque hace frío y llévate harto bloqueador. Yo sé lo que te digo porque vas a regresar tostada como yo. Así que, hermana, vente, échale, acompáñame a la montaña. En este video te voy a contar toda la gran patoaventura porque estuve a nada de morir. Arrastrada en un barranco. Así que, si tú te quieres enterar de esta gran chisme, quédate conmigo en este video. No sin antes suscribirte, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. Entonces, mamona, si te sale algún anuncio en este video, no lo quites. Velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano. Nuestro episodio de hoy, hacia la montaña. Es que yo cada que voy a la montaña me creo, Heidi. Mira, este viajecito de irse a la montaña salió de así, de improvisto. Porque yo les avisé la semana pasada en mis redes sociales que me iba a ir a la montaña. ¿Por qué? Pues porque fuimos a hacer unos trams, fuimos a arreglar un asuntito por allá. Y entonces, pues ya sabes que a esta señora no le pueden decir viaje porque se queda un mes. Entonces, no me quedé un mes porque allá no hay internet. Porque si hubiera habido internet, hermana, no me quedo el todo. Yo me quedo tal vez más total casa tenía. Yo ya no es mía, pero techo tenía. Y que tuviera internet, cállate la boca. Después en campesina, labrando las grandes tierras, cosechando las grandes milpas. Pues resulta que así de improvisto salió un viacrucis. Ya te de decir yo que, mira hermano, no estoy bromeando, pero un poquito no salgo yo viva de esto. Y el señor dijo, bájate de esa camioneta mamona si no quieres terminar en el fondo del barranco. Salimos sábado. De aquí de los estudios de Shiro no Yume, salimos el día sábado. Esta vez ya aprendí a no llevarme muchas cosas en la mochila. Me llevé mi mochilita roja que llevo al gimnasio porque además no me iba yo a quedar varios días. Me quedé varios días. Ahí vamos rumbo a la montaña. Unas curvas a esta montaña a la que fuimos es la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. Yo ya he ido mucho allá. Yo de chiquita me iba a las vacaciones para allá. Una vez cuando hubo un conflicto de maestros aquí en los Oaxacas, me fui como cuatro meses para allá. Uy, no hombre, yo chica de la montaña ya me creía. Aprendí una que otra cosa porque desde chiquita he sido bruta para el trabajo de campo. ¿Por qué no una vez jugando con un machete? Ay, Jota, esto te lo tengo que contar. Yo una vez allá en esa montaña, allá donde fui, pues yo tenía que, te digo, bueno, chiquita ya no estaba, señor productor. Ya tenía yo como unos, sí tenía yo como 11 años ya. Ya, o sea, crecidita, huevuita y ya estaba. Pero yo, a fin de cuentas, Jota la vieja, pues yo me puse a jugar que tenía una carnicería. Mira, ¿a qué jugaba? A tener una carnicería. Entonces yo tenía mi carnicería. En mi cabeza lo que mi fantasía tenía la, la, la carnicería. Yo era la señora que tenía la carnicería. Entonces ya ves que allá en el bosque hay este, pues de que ramitas, de que palitos, de que el, la, esa cosa verde que se da en las piedras. Que allá en esa montaña hay un chingo de eso. Que hasta ahorita ya sé que eso no se debe de arrancar, mamona. Eso no se corta porque eso es vida para el bosque. Pero yo, en ese tiempo, ¿quién me decía? ¿Quién me enseñaba? No, pues nadie. Entonces yo levantaba eso y esa era la carne que yo, mira, con el machete. Que no por andar de mamona jugando eso. Pum, vale, que me corto. Me rebanle el dedo. Me rebanle. Y no el dedo, mamona. La uña. Se me fue esta uña, pero por eso esta uña me crece chuequita. Por eso esta comadre está chuequita. Entonces, ay, ¿ya vieron mis uñas? Fantásticas, verde. Inspiradas en Strike Kids. Bueno, esta uña se me fue así atrás. Y se me fue toda la punta del dedo. ¡No, hombre! Un dolor. Que pa' qué te cuento. Así nada más donde había yo con mi dedo. ¡Uy, mi dedo! Y así me fui yo a mochar. Y otra vez me tronché este dedo. Porque por andar jugando. En aquellos tiempos yo jugaba a fútbol. No le tenía ni madres. Pero yo andaba ahí de que pateando la pelota. Y que se me atora mi dedo en el suéter de un primo. Tras se me fue el dedo, mamona. ¿Qué otra cosa? Me caí. Varias veces me caía. Me rodeé de un montículo de tierra. No estaba muy alto, pero pues me rodeé. ¿Por qué salió esto? Del... Ah, porque yo no sé hacer trabajo de campo. Ah, pues ya íbamos todo ahí. Mira, te digo que unas curvas... Por acá te voy a ir poniendo ideas. Desde el primer momento ya había pedo. Ya sabes que yo no puedo salir sin que haya pedo. Entonces, llegando aquí a la terminal de las camionetas. Porque también te tienes que ir en Suburban. Antes te ibas en un camión de esos donde... De esos guajoloteros. De esos camiones de pasajeros. Que, híjole, hermana. Si llegabas bien incómoda y bien torcida de la espalda. Pero ahorita ya es Suburbans. Primero, yo llegué y le dije al señor. Oiga, apárteme cinco lugares. Porque vamos a ir cinco personas. El señor. Ay, sí. A ver, ¿cómo te llamas? Y ya le dije mi nombre. Te voy a anotar. Te los voy a apartar. Y le dije. Pero, ¿seguro? Y dice el señor. Sí, yo te los aparto. Y le dije. A ver, ¿qué hora de hacer? Ah, ¿por qué otro pedo, hermana? Allá, en las montañas. Utilizan el horario normal. No el horario de los veranos. Que utilizamos aquí en el centro de la ciudad. Allá utilizan el horario de Dios. Dicen ellas. Y nosotras, pues, el horario de... ¿Quién sabe qué chingado presidente nos metió a este horario? No lo sé, Jareto. Pero, a la hora de... Te preguntan, ¿a qué hora es? Y tú dices. Bueno, son las siete. Las siete de nosotros. Las seis de ustedes. Y luego la gente se confunde así muy feo. Y el señor del chinga... De la chinga de la camioneta. Pues, es de allá. Y le dije. Seguro que me los va a guardar. Y me dijo. Sí, para la una. Y yo también. ¿A la una de ustedes o a la una de nosotras? Y dice. No, a la una de nosotros. Y yo. Ah, bueno. A la una de la sierra. Y dice. Sí, a la una. Y yo, ok. Perfecto. Yo veo. Ya llegan... Llegamos todos los que nos íbamos a ir. Y ya pregunto. Oiga, en mis cinco lugares. No, que ya los vendí. Y yo. ¿Cómo? Y el señor. Sí, pues es que ya metí a otros. Y yo. Pero todavía no hizo la una, Coto. Y dice. No, pues es que mira. Metí a ellos. Y saqué a ustedes. Y yo. Ajá, sí. Pero. Pero yo te los aparté. Me dijo. Sí. Y le digo. ¿Y ahora? Y dice. No, pues. No sé. No puedo. O sea, que yo. Ni mal que me vaya yo volando. O caminando de aquí hasta allá. Bendito Dios. Había otro señor. Con otra camioneta. Y dijo. No te preocupes. Yo tengo cinco lugares libres. Y yo dije. Aparte más. Pero ahora sí aparte. No. Voy a poner mi suéter y mi mochila ahí. Porque dije. A mí no me van a volver a hacer la gata. Ay no. Porque. Porque. No. No fue tanto como el enojo. Porque ni siquiera me enojé en ese momento. Ni. Ni tampoco. Fue más como la frustración. De que el señor me decía. Pues es que no sé. Y yo. Pues yo te los aparté. Y es que sí. Pero no sé. Y yo. Ay. Resuélvame. No me digan no sé. Llega la hora de que. Zarpemos para allá. Y. Ya estaba. Ya estábamos trepadas en la camioneta. Todas. Grandes pláticas eh. Cuando de repente el señor dice. No. Pues que está bloqueado. Y yo todavía le dije. Ay. Ha de estar bloqueado ahí en el centro de la ciudad. Porque ese día. Ya ves que aquí en las mojacas. Ya es costumbre. El gran bloqueo. Y yo dije. Ah. Pues ha de estar bloqueado ahí en el centro de la ciudad. Y que no. Que estaba bloqueado un pueblo hasta allá lejísimos. Lo bueno es que ese pueblo. Pues está muy cerca de donde nosotros nos íbamos a bajar. Y yo en mi cabeza dije. Ahí sí me vi muy culera. No lo dije en voz alta. Pero lo dije en mi cabeza. Dije. Ay. Pues que. A mí con que me dejen ahí en ese pueblo. Yo camino como 20 minutos. Y ya llegamos. Jodidas las que van hasta allá. Hasta los pueblos de más al fondo. Porque esas sí no van a poder pasar. Ah. Pero por culera. Me pasó lo que me pasó. Resulta. Que dice el señor. No. Pues que nos vamos a desviar por otro lado. Y voy a salir por quien sabe dónde. Cualquiera de las dos opciones. Nos convenía a nosotros. Porque si no se desviaba y se iba por el bloqueo. Nos dejaba cerca. Si se iba y se desviaba. En la desviación en la que iba a salir para retomar la carretera normal. También estaba bien cerquita de donde nos íbamos a bajar. Así que ganó a nosotras. Y vamos a salir. Resulta que dice el señor. No. Pues que me voy a ir por quien sabe dónde. Y yo dije. A quién sabe. Yo ni conozco a mí. Déjeme donde me tengo que bajar. Y se acabó. Bajó a otra señora. Porque esa señora iba por donde él no iba a pasar. Y entonces la iba a dejar muy lejos. Y no se iba a regresar. Y no sé qué. Y más bueno. Cool. Dije. Pobre señora. Se fue en otra camioneta. Porque en la otra camioneta se iba a pasar. Ahí vamos. Brinca y brinca en la montaña. Te digo que unas curvas y unas bajadas. Por ese lugar donde se fue Cristo. Bendito. Yo jamás había pasado. Y tenía muchas ganas de ir a esos pueblos. Y la verdad es que ya se me quitaron todas las ganas. Porque a mí están tan bonitos. Empezó una bajadota hermana. Una bajada que estaba pavimentada. Y tú dirás. Ajá. Pues todo muy bonito pavimento atrás. Llegamos a un lugar donde ya no había pavimento. Donde estaban empezando a poner el pavimento. Y ya ves que cuando ponen pavimento es un cuadro sí y un cuadro no. Y va un cuadro acá. Otro cuadro acá. Otro cuadro acá. Otro cuadro acá. Pero van dejando un cuadro libre. ¿Para qué? Pues para que no. Pues no sé. Porque yo al bañil no soy. Pero así lo hacen. Entonces en eso. La camioneta. Te recuerdo que era una suburban con 27 gentes. Sin contar al chofer y a su ayudante. 27 gentes íbamos clavadas ahí. Se sube la camioneta. Llega un punto en donde te digo que ya no hay pavimento. Entonces se mete así. Porque ya empieza el pavimento y se iba a meter. Como por una curvita para salir a donde todavía no había ningún cuadro. Dejar ese espacio del cuadro. Porque pues por ahí no se podía pasar. Se va así. Se encuentra una pipa. Y el de la pipa le dice. Uy no. No vas a subir. Porque acabamos de echar agua. Tienes que bajar a la gente. Para que tú puedas. Eso le estaban diciendo el de la pipa. Cuando el chingado conductor. No sé si se le zapó. No sé si tu tía se confió. Se distrajo. Tras que suelta el freno. Joto. Y ahí va la camión de paz. Imagínate. Todas nosotras veníamos. Pues bien tranquilos. Viendo el hermoso paisaje. Todo el mundo gritó. Atrás venían unas gentes. Hermana. Hermana. Por Dios. Te lo juro que. Vi mi vida pasar en un parpadeo. Y dije ya. Ya. Otra Jenny Rivera. Famosa youtuber de K-pop. Queda tirada en un barranco. Porque el señor. El conductor. Soltó el freno. Hermana. Salieron las maletas. Volando. Las bolas. A una persona que iba cerca de mí. Le tocó un botellazo de agua. Hermana. Ay no. Fatal. No. Ahorita. Ahorita. Ahorita lo veo. Ahorita lo cuento yo. Muy ameno. Ajá. Mucho. Jijijijijaja. Ajá. El chiste. Ay. Ay. Sí. La camión de si vieron el barranco mamona. En ese momento. Yo estaba. Pero con la glucosa. Al tope. Hermana. El nervio. Lo tenía yo. Bien acelerado. Me espante bien feo. Me espante bien horrible. El conductor. Hermana. Se bajó. Ah. Porque el conductor. No sé qué hizo. Yo manejarnos. Entonces. El chofer. Como que le hizo. Hacia el volante. Y si no hubiera sido. Por una plancha de cemento. De esos cuadros de pavimento. Que te digo. Que atoró. La. La llanta. Hermana. Nos vamos directito. A un barranco. No era un barranco. O sea. De primera. El barranco. No estaba tan alto. Era un barranco. Era una bajada así. Y vamos a caer en un barranco. Pero en esa caída. La camioneta. Como es una suburbana. Hubiera dado la vuelta. Y se va. Lamentablemente. Si estaba el chingado barranco. Porque son unos cerros. Que te mueres. Entonces yo dije. Eso fue hermana. En fracción de segundos. Eso. Esto yo te lo estoy contando. Ya voy como 10 minutos. Pero esto fue en fracción de segundos. Todo. Todo el mundo gritó. Yo. Yo no me acuerdo si grité. La verdad es que. Te mentiré. Seguramente. Sí. Y seguramente mi grito fue. Seguramente. Así grité. Porque yo soy de esas viejas. Que. Grita así. Entonces hermana. Le gritaron al chofer. No llevas animales. No llevas perros. No llevas chivos. Y todavía una señora que iba adelante. Defendiendo al chofer. Y yo. Señora. Íbamos a irnos todas al mismo hoyo. ¿Cree usted que usted por ir adelante se iba a salvar? No mamona. Era la primerita que iba a pasar. La primerita que ya estaba anotada. En la lista de San Pedro. Hermanas. Actualizaciones de Cuculandia. Miren. Plática. Resulta que vamos a la montaña. Como Heidi. Sí abuelito dime tú y así. Pues que está bloqueado. ¿Quién sabe dónde? Entonces la camioneta se tuvo que desviar. Andamos bien perdidas. Pero pues que no hay paso tampoco. Porque están. Haciendo la gran construcción del camino. Ya hay que caminar. Porque no puede subir la camioneta con el montón de gente. Y ahí somos un chingo de gente. Luego calle TJ que. Chingada camioneta se fue para atrás. Casi nos vamos al voladero mamona. Ahorita ya fue la oxiza. Muerta. Ahí ves ese camino. Desde por allá viene la camioneta. Bajando taca 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 taca. Hasta allá. Y ahí ya se queda trancada la camioneta. Bueno ya no puedo subir. Hermanas. No les miento. Pinche camioneta se fue para atrás. Salió volando todo. Casi salimos volando nosotras. Porque la pinche. Porque. Haces de cuenta mira. El señor iba a subir todo esto a la camioneta. Pero le dijeron allá que no. Porque aquí ya no se puede pasar. Con gente. Y pues yo creo que el señor le quitó el freno. Y va para atrás la pinche camioneta. Si no hubiera sido. Porque hay como una plancha de cemento. Que atrancó la llanta. Hermana. Íbamos a caer hasta allá. Íbamos a ir a dar al bilboladero. Pante porque salieron volando las maletas. Todas brincamos. Ay no hombre no. Un susto. Eso fue lo primero. Ah luego le dijeron que se le calentaron las balatas. Se le fue la defensa. Ay no. De estar tal lado el carro. Ya después cuando. Ah porque. Espérate. Tenemos que llegar a este punto. Porque esto es muy gracioso. Bueno ahorita es gracioso. Pero en su momento no lo fue. El chofer se baja. Todo pálido. Todo asustado. Y dice bájense bájense. Y mira. Ni bien había acabado de decir bájense. Todo el mundo ya estaba fuera hermana. Todo. Yo llevaba el tripié. Llevaba la mochila. Ya estaba yo allá abajo. Ahí a mí. Ni dos veces. Me dijeron sin chistar. Yo ya estaba allá abajo. De un salto. Llegué hasta allá. Ya cuando nos bajamos todos. El de la pipa. Le dijo. No vas a poder pasar con gente. Los tienes que bajar. Porque ya pasó por aquí. Otra camioneta de tu misma línea. Y él bajó a toda la gente. Y los hizo caminar. Y él se adelantó. Y los esperó allá adelante. ¿Por qué? Porque aquí hay una subida muy fea. Y que además que está muy fea. La acabamos de regar con agua. Porque te digo que están construyendo. Entonces está todo lodoso. Todo mojado. Ahí se te va a atorar tu llanta. Y te vas a ir para atrás. Y entonces sí. Ya te chingaste. Entonces el señor dice. No pues que van a caminar. El señor no sabía ni qué hacer. El señor estaba en shock. Por lo que había acabado de pasar. El señor no procesaba. Entonces ya todo el mundo le dijimos. No pues sí caminamos. Vamos a adelantar. Ah porque el señor se quería regresar. Imagínate tú regresarte por los 20 kilómetros que bajaste. No iba a subir la camioneta definitivamente. Porque ya iba toda madreada. Porque iban con las balatas hirviendo. Y porque era una bajada así hermana. Literal. Íbamos así. ¿Dónde estuvo esa chingadera? No hombre. Nos vamos para atrás. Y entonces sí. Muertas quedamos. O sea. De una u otra manera. Íbamos a terminar fundidas ahí. Entonces ya de que todo el mundo le dijo al señor. No pues sí caminamos. Y nos alcanza allá adelante. Tú creerías que eran qué. Medio kilómetro. Unos cinco minutos caminando mamona. Caminamos hora y media. Hora y media. Entre el cerro. No había pueblo. No había nada. No había casas. No había vegetación. Todo seco. Porque además es temporada de calor. Un polvarral. Porque como pasó la máquina apenas. Un polvarral. Hermana. Yo ahí fue donde terminé toda quemada. Mira. Ya te voy a enseñar. Cómo terminé toda chamuscada. Mira. Ya de en la playa me fui yo a quemar así. Traigo todas las orejas descarapeladas. Mira. El brazo cómo lo traigo todo. Todo quemadísimo. Ay mira el gran músculo. Que creímos que no era mucho lo que íbamos a caminar. No hombre. Ya como a la hora ya llevamos una perra hambre. ¿Y dónde que venía la camioneta? Nada más no se aparecía la chingada camioneta. Avanzamos. 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 Pasamos esa subidota. Que se supone que no iba a pasar. Y no iba a poder subir ese señor. Yo ya más adelante dije. No donde este señor se regrese. O se sienta mal. O ya no funcionó la camioneta. ¿Qué hacemos en medio de la nada? Ahorita nos sale un chingado animal. Mal un coyote nos devora ahí. Un de un bocado me traga. Yo peor que estoy tan esbelta. Pura grasa. Pura grasa. Colesterol no iba a comer nada más de un pobre coyote. Literal estamos en medio de la nada. Porque el pobre más cercano. En carro está como 20 minutos. Entonces a pie. Está como a una hora y media. Dos horas yo creo. Y este. Y ya caminamos como una. Si yo ando en la nada. Porque como ya soy chingadina. Entonces. La yo camino. Hermanos. Ahora si ya estamos como en película de terror. La camiseta no viene. Ya pasó. Como una hora. Ya caminamos. Son un buenísimo. Bien bonita con el sal. Ay no hombre. Que estrés que no venga esto. Muy abajo. Estaba una retroexcavadora. Una máquina. De esas que escarban. Y nos dijo. Voy a ir a alcanzar a la camioneta. Porque no va a poder subir. Y si no hubiera sido por esa maquinota. Que jaló a la camioneta. Si no la camioneta se queda ahí donde nos íbamos a volcar. Ahí se queda. Y que hacemos nosotros. Ya habíamos caminado hora y media. Que hacemos allá en medio de la nada. Yo si ya estaba asustada. Porque de donde llueva. O donde la camioneta no venga. Que hacemos. El otro pueblo queda como a dos horas caminando. Y ya habíamos caminado hora y cuarenta minutos. Ay hasta que por fin vimos que ya venía la camioneta. Ay no hermana. Aquí se paró. Y otra vez todas a subirnos. La verdad es que yo. A pesar de que iba en la preocupación. Yo se iba tomando la foto. Yo se iba grabando. Yo iba disfrutando el paisaje. Aunque no me gustó tanto. Porque está muy seco. Pero entiendo que es temporada. No está lloviendo en la montaña. No está lloviendo en la montaña. En estas alturas ya es para que estuviera todo verde. 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 Allá donde yo fui. Si está verde. Pero es por el tipo de terreno. Porque allá. No importa la época del año. Normalmente siempre hay vegetación verde. En esta parte donde caminamos. Hermana. Peor que desierto. Más seco que mi corazón. Más seca que mi vida sexual. Te lo juro por Dios. Hermanas. Ahí. A medio cerro. ¿Ya vieron? Hay una casita. La casita de Heidi. Coco de nieve. Ahí está. Ay. Contesto amor. Un burro. Qué fuerte. Qué bonito está hermana. Estamos en San Juan. Chico de Xochitl. Muy bonito está. Muy bonito es ese saldo. Y nada más ni rastro de la camioneta que nos traía. A ver si no nos deja. Hermanas. Hermanas. Estoy viendo que se le cayó un tornillo al tripié. A cada rato se hace así. Pum. Entonces pues ni modo. Vamos. Encontramos una. Una. Una lagunita. Chica. A ver si no. Ya no se abandona. Imaginen que se regrese. Y ahí va la camioneta. Y lo recuerden. Cosa. ¿Sabes qué fue lo primero que hicimos cuando nos volvemos a subir? Sacar las tortas. Hubo otra parte. Donde. Se derrumbó. Se ve que se derrumbó el cerro. Pero es pura piedra. Entonces tapó. Medio. Media carretera. Nada más funciona. Un carril. Media llanta. Iba sobre el chingado precipicio. Y no era un precipicio chiquito mamona. Yo le calculo que ese precipicio tenía como unos 15 kilómetros. Así. O sea. Si se rueda eso. Se va hasta abajo. Y pura chingada piedra. Ahí llegó un punto. Porque iba la camioneta. Y la llanta iba ya casi volando. Ay no. Yo dije. Donde alguien se pase para el otro lado. Nos vamos de pico. Si estaba muy feo. Ahorita te digo que tal vez tú digas. Ay piche vieja ridícula. Es una exagerada. No estoy exagerando. Yo hasta. Hace mucho tiempo que yo no me asustaba. Con ir a la montaña. Yo desde chiquito he tenido un trauma. Con voltearme. Porque a mi de chiquito. Como me daba un miedo. Irme en el carro. Pero yo no podía ver el precipicio. Y ahora. Ahora que ya voy más de grande. Lo puedo ver y lo disfruto. Yo si le dije al señor. Ay señor mejor nos bajamos. Y dice el señor. No ya voy a pasar. Ya lo vamos a terminar. Yo dije. Ay no vamos a terminar. Pero ya bajo. Bien fundidas. Yo si le dije al señor. Mejor nos bajamos. Bájenos aquí otra vez. Pero también. Mira ya poniendo a pensar ahorita. Donde nos hubiéramos. Donde el señor se hubiera parado. Hubiera parado la camioneta. Y nos hubiéramos bajado. Le hubiera ganado el peso de un lado. Y se va. Ay no. Si tuvo bien peligro. Esa. Me dio más miedo esa parte. Que lo de la vol. Lo de. Cuando se fue para atrás. Porque cuando se fue para atrás. Fue de repente. O sea fue en fracción de segundos. Y esto si fue como. Si fue como un kilómetro. Que camino así. El señor. Bueno la camioneta sobre. Casi ya en el precipicio. Ahí si me espanté. Porque la tensión. Hermana. Yo iba con la pezuña. Bien enterrada del tenis. Por aquí les voy a poner un video que grabé. Donde. Donde se oye como rechina. Porque después del trancazo. Que se dio la camioneta. Este. Cuando se fue para atrás. Empezó a rechinar bien feo. Se movía. Por todo. Yo digo que si quedó mal esa camioneta. Eh. Por eso. No me vuelvo yo a ir en eso. No hombre. No. Para terminar así. De ahí. Pum vale. Llegamos. Hasta donde tenemos que. Llegamos por un pueblo que se llama. A un pueblo que yo nunca había ido. Que fui al otro día. Eh. Que se llama Santa María. Ya decía que hay un río que pasa en medio. Pero ahorita. Está seco. O sea. No está seco completamente. Pero no hay mucha agua. Como no ha llovido. Te digo. Y ya. Llegamos a. A nuestro destino. Este. Que hicimos. Pues mira. De ahí ya no te grabé nada. Porque fuimos a hacer. Lo que teníamos que hacer. A lo que fuimos principalmente. Y. Se supone que yo me tenía que regresar. Lunes en la madrugada. Pero yo ya. Desde antes de irme. Yo dije. Yo no me voy a regresar. Lunes en la madrugada. Me quedo otro rato. Hubo otro día. Y me regreso hasta martes. Como al mediodía. Me regrese jueves mamón. ¿Por qué? Porque una no tiene hijos chiquitos. A los que cuidar acá. Hermanas. Llegamos. Sanas y salvas. Si regresó la camionera por nosotras mamona. Asustadas estábamos. Porque si caminamos. Como una hora casi. Entre puro. Puro monte. No había nada. Y además monte polvoso. Monte seco. Que era lo peor. Dijeras tú. El arbolito verde. Y así. No hermana. Puro polvo. Era eso. En el vil desierta. Pero ya estamos aquí. Llegamos. Medio viaje fue subir. Medio viaje fue bajar. La montaña atravesamos. Pero que tal. Ya llegamos. Al rato les cuento todo de la travesía. Y con lujo de detalle. Porque ya tenemos cosas que hacer. Y ya mañana yo creo que si las llevo a dar un paseo por acá. Entre los bosques de Haiti. Al otro día fue domingo. Entonces me levanté muy temprano. Porque dije. A mí la montaña. No me va a arruinar mis planes de ser chica feed. Entonces me fui a correr. Me fui a correr. Sobre la carretera. Y si corrí como 7 kilómetros. Me fui temprano. Como a las 8 de la mañana a correr. Que ahí fue donde me terminé de quemar. Y luego regresamos. Y nos tocó ir. A ese mismo pueblo. Que te digo. Donde pasa el río. Porque había un este. Había ahí una represa. Y entonces fuimos al rito. No nos metimos. Porque el agua. Eso sí está helada. Hermano. La riuma. Ahí se me despertó horrible. Porque hasta se me entumieron los pies. Yo nada más los pies metí. Pero ya andaba lluvia de entumida. Hermanas. Ya regresé de ir a hacer la corrición. Ay sí. Corrí como 7 kilómetros. Miren. La verdad es que. Era bajada. Cuando me fui era bajada. Yo me fui. Pero. Parecía que no. Que no tenía yo llenadero. Parecía que yo no tenía freno. Ah. Pregúntame la subida mamona. Pregúntame la subida. La sufrí como nunca. Apenas empecé yo de que. Ay sí. Vamos. 50 metros. Y ya estaba yo bofeada. 50 metros. Y yo ya estaba hundida. Devastada. Arrastrada en la carretera. Pero se logró. Mamona. Lo importante es que se logró. Gran parte caminando. La verdad. No te voy a mentir. Gran parte hice la caminación. Porque. No iba yo a poder correr de regreso. Hermana. Es un cerro. Así mira. Taca. 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 Pero yo ahorita ya me siento empoderada. Chica fitness por eso. Ahorita bajé acá. Porque antes aquí había una canchita de basquetbol. Ay no hombre. Que flabil quemación de la luz. Miren ya fuimos a la playa. Mucho tru putrú en la playa. Muy bonita. Mucho calor. Eres piel morena. Canto de pasión y arena dicen. Ahora vamos a el gran bosque. Ahora somos Heidi. Ya fuimos Marimar y ahora vamos a ser Heidi. Sabes a donde quiero llegar yo a ese árbol. Es un arbolote. Aquí en las Oaxacas hay un árbol que se llama el árbol del tule. Que es una huehuete. Pues este. Es un hijito del árbol del tule. Bueno o sea no como de que hijo. Pues es de la misma especie. Es una huehuete. No está tan granote. O es un sabino. No este es un sabino mamona. Antes por aquí había un pozo de agua. Espérate mamona vamos. No nos vaya a salir un culebrón. Y no de los que me gustan mamona. Oyes. Por ahí anda o una lagartija o una culebra. Yo siempre que venía desde chiquito. Uy como me encantaba ver este árbol. Vamos a tomar este caminito. Estoy bien cansado. Ya me bofí otra vez. Ay espérate. Según yo recuerdo de chiquito. Por aquí. Aquí está el cantino. Mira la gran lagartija. No mamona espérate no es por aquí. No sé si. Si es por aquí. Aquí va el camino. Ya está muy bien montado porque. Pues ya casi aquí ya no hermano. No espérate me metí mal. Es por acá. Ah es por acá. Esto. Esto que está acá. Es un piso de horno para carbón. Porque en esta zona de la sierra hacen carbón. El principal ingreso proviene del carbón. Entonces. ¿Qué hacen? Pues bueno. Aquí apilan madera. Es una capa de troncos grandes. Luego una capa de troncos más medianos. Así pequeñitos. Hasta que llegan unas cuñas. Así les llaman. Que es para atacar huecos. Se tiene que. O sea. Se tiene que tapizar. Como si fuera un pastel de capas. Haz de cuenta. Así. Luego se le pone. Una cosa que se llama sarsina. Que ahorita te digo que es. Esto mira. Ah porque yo. Alguna vez. En mis aquellos años. Puse un horno de carbón. Y sabes. Sabes que me compré. Con lo que gané de mi horno de carbón. Unos zapatos. Esto se llama sarsina. Pero ya cuando está seca. Este es un. Este es un árbol de ocote. Un pino. Está nenito todavía. Entonces. Mira. Esto se llama sarsina. Cuando se le caen estas hojitas. Son así. Son cafés. Ya secas. Y esto se llama sarsina. Entonces. Esto. Esto no se quema. Esto no prende. Entonces. Haz de cuenta. Te voy a poner para acá. Para que. Yo te voy a dar la clase. Señor productor. Agárreme la cámara. Señor productor planta. Te digo que va una capa de troncos. Pero no tienen que quedar. En el piso. Tiene que haber una separación. Porque abajo le meten lumbre. Entonces una capa de troncos. Luego otras más medianos. Más medianos. Más medianos. Hasta que son. Chiquititos. Y ya. Como pues los troncos. No son este. Lisos. O sea. No quedan parejos. Quedan huecos. Y en los. En los hornos no debe de haber huecos. Porque si se sale la lumbre. Entonces. Esos huecos los van sellando. Con palitos chiquitos. Y. Eh. Hasta arriba. Porque esto. Mira. Si te das cuenta. Este es el nivel del piso. Va a desnivel así. Porque así va el. La madera. Entonces. Queda así un hueco. Así queda alto. Le ponen la sarsina. Que te digo que es la del. La del pino. Y luego tierra. Y abajo lumbre. Y hay que estarlo vigilando mamona. Porque donde se sale la chiquita de lumbre. Incendiado el bosque queda. Además vamos a ir a un río mamona ahorita. Hermanas. Ya nos vamos. Porque vamos a ir hacia. Un río. A un gran río. No es un gran río. O sea. No te creas que es la cascada y así. El caudal. O sea. No. El río Nilo no es. Pero es un río. Pues mira que por lo menos remojemos los pies. Que si los traigo bien cansado. Bien. Bien pesado traigo el pie. Te voy a decir para donde irnos a parar por allá. Porque van a pasar por nosotros. Y vamos a bajar. Taca. Hasta por allá. Casísimo. Mira. Hasta allá. Por ahí pasa el río. Que la verdad es que ayer que veníamos en el carro. Ya pasamos por ese río. Y se ve que no lleva mucha agua. Pero mira. Como sea. Te digo que vamos a ir a descansar. Este. El espolón que lo traemos bien inflamado. Y se ve que vamos a ir a descansar. Y se ve que vamos a ir a descansar. Hermanos ya llegamos. Está bien bonito aquí. Yo desde hace muchísimo tiempo. Tenía muchas ganas de venir a este pueblo. Pero. Pues no se había podido. Porque pues no había venido. Les voy a grabar lo que se pueda. Porque así que digas. Uy que barbaridad. Como. Voy a hacer la grabación. La verdad es que no. Ya saben que luego a mi se me olvida. Pero pues hay un poquito que les voy a ir a ver. Uy que barbaridad la papada. Mamona. 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 Hermanas. Hermanas. Pues ya llegamos al río. Está bien frío. No me voy a meter. Porque. Mira hermana. Yo no me quiero buscar una pulmonía ahorita. Ya ven que luego me enfermo bien rápido. Pero. Si se antoja la verdad. Se antoja meterse. Pero es que ya nos tenemos que regresar. Pero está bien bonito. Ahorita les voy a grabar de ese lado. Pero. Acá hay evidencia de que yo anduve aquí en el gran río. Hermanas. Tamales. Tamales de rata. Hay tamales. Vamos por un tamale. Eh. No. Ah. No encontramos como movernos de donde estábamos al río. Así que unos señores. Que están. Que están componiendo la carretera. Nos dijeron. ¿A dónde van? Y nosotros. Pues de que al río. Y se súbanse. Les damos raíz. Y yo. Y por eso les pude grabar varias cositas de. Del trayecto. Porque nos fuimos en la parte de arriba. Donde echan las piedras. Ahí va yo trepada hermana. Este. Ah. Ese día fuimos al panteón. Ya ahí regresamos a la casa. Fuimos a comprar pan. Porque hay un pan muy rico. Y ya. Eso hicimos ese día. Al otro día. Que fue el lunes. Hay un mirador. De cristal. Al que fuimos. Que está sobre un precipicio. Ay. Mucho precipicio en este viaje. Pero que fantasía. Me encanta a mí ir a la montaña. Pero no. Y ya. Hermanas. Ya estamos en el mirador. No se puede entrar con zapatos. Entonces. Ya. 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 Ay mamona. Ay hombre no. Ahí se ve que se ve como algo. Va a haber segunda parte de este video. Porque. Pues te digo que me quede varios días. Y uno de esos. El último día. Que fue lo que te grabé. Que te digo que está en mi teléfono. Me eché una caminata de. Que pase como por tres pueblos. No te miento. Ahorita lo voy a buscar en. A ver. Lo voy a buscar en Google Maps. Y te voy a decir exactamente. Cuantos kilómetros camine. Porque igual. Y tal vez yo estoy exagerando. Desde un pueblo. Que se llama Capulalpan de Méndez. Hasta la entrada de otro pueblo. Que se llama La Trinidad. Camine. 15 kilómetros. Mamona. Ay. Yo no se como le hice. Yo no se como le hice. Dice. Aquí Google Maps. Dice que fueron tres horas. La verdad es que. No me dice tres horas. Me dice como hora y media. Yo. Es que yo camino muy rápido. Y de eso si les grabé. Pero lo grabé con el teléfono. Y necesito. Recuperarlo. Pero ahorita ya este video. Se hizo muy largo. Si tú quieres ver la segunda parte. De esta aventura. Ya sabes lo que tienes que hacer. Comentar. Dejar tu like. Compartirlo. Pues nada hermana. Recuerda que yo soy Shiro. Esto fue Chisme Coreano. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Bye bye.